En la colonia 10 de octubre los habitantes están preocupados por una cárcava que se ha formado en la calle principal, mire usted. En la calle principal de la colonia 10 de octubre en San Marcos, en frente del bloc F del polígono J, un inofensivo hundimiento de los adoquines hace tres meses se ha convertido en un verdadero peligro para los habitantes. En el invierno esto se consume y eso va rinando, acuérdese de que el tubo con él cuando bajó las aguas negras se pudrió. Todos estos tiempos atrás, los años anteriores, eso ha sucedido siempre. El mal olor por el sector es insoportable, convirtiéndose en un foco de infección para las personas que viven en esa colonia. Según cálculos de ellos, la cárcava ya tiene de profundidad aproximadamente unos 10 metros. A ver si las instituciones los pueden ayudar a arreglar esto antes de que llueva, porque mire ya media vez lloviendo, iba a ser una rotidura completa la calle. Esperan una respuesta lo antes posible, ya que si sigue creciendo el agujero ya no habría paso vehicular. Para Frente a la Comunidad, Andreana.